Muy buenas noches, bienvenidos todos a Nosotros Decimos, como cada inicio de semana, hoy que es lunes, estamos ya 24 de enero del año 2022, se nos va el primer mes del año, ya van cuatro programas en los que hemos abordado temas de coyuntura que son de interés para la comunidad, y este no será la excepción, ya verá usted por qué, déme unos segundos, ya le presento a mis invitados y le platicamos de qué se trata. Soy Jonás, servidor de todos ustedes, transmitimos a través de Canal 10 Quiero TV, gracias por su sintonía, le quiero recordar antes que otra cosa suceda, si ya encuentra el programa un poco empezado, recuerde que va a estar en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, también en nuestra página de YouTube, la encontrarán en mi cuenta de Twitter, arroba Jonás Jal, ahí le voy a compartir todo lo que tiene que ver con el programa de esta noche, porque vamos a hablar de mi macro periférico, cómo impacta este sistema de transporte, a cuánta gente beneficia, cómo le cambiará el rostro de la movilidad a la gran ciudad de Guadalajara, y cuando digo Guadalajara, me refiero a toda la zona conurbada, ya verá usted de qué se trata. Bien, aquí están mis invitados, los presento con mucho gusto y les agradezco por su tiempo, de izquierda a derecha, está con nosotros el arquitecto José María Goya, es el director general de construcción de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, arquitecto, bienvenido. Muchas gracias, Jonás, muy buenas noches, un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias, arquitecto Goya. Diego Monrás Villaseñor, secretario de Transporte en el Estado, bienvenido. Muchas gracias, Jonás, un saludo al auditorio y a mis compañeros, el arquitecto Goya y el ingeniero Amilcar, gracias. Y ya que lo menciona, secretario, está con nosotros el director de Transporte del Estado, Amilcar López, ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, Jonás, buenas noches a todos. Bueno, pues empecemos, porque estoy seguro que aunque parece que una hora es mucho, nos va a hacer falta tiempo al final del programa. Pues mi macro periférico, quisiera comenzar señalándole y recordándole a nuestros televidentes, hace unos cuantos días, el viernes pasado, el gobernador del Estado en un video que subió a sus redes sociales, dijo claramente, el 30 de enero empieza a operar mi macro periférico. Venga o no venga el presidente Andrés Manuel López Obrador, al día siguiente nos enteramos que al presidente le habían practicado un cateterismo, un asunto de carácter médico, que desde mi perspectiva, pues va a ser mucho más complicado que venga la inauguración. Pero inauguraciones más o inauguraciones menos, lo importante es que vamos a contar con un nuevo sistema de transporte. Secretario, pues platíquenos, ya lo ha dicho usted en otras ocasiones, pero me parece que repetirlo no está de más. Entonces, ¿en qué consiste mi macro periférico? Así es, Jonás, se da un paso más en la estrategia integral que planteó el gobernador Enrique Alfaro desde hace tres años en esta su administración. Vamos a la mitad de la administración. Ya han sucedido varios proyectos, ya se han materializado en infraestructura, en planes administrativos, en planes operativos. Hemos visto la entrada de la línea 3 del tren ligero, que estaba sin concluirse y sin operar. Hemos visto también la entrada de todas las rutas a modelo empresarial, del sistema de pago electrónico unificado en todo el estadio. Hemos visto el crecimiento de mi bici pública. En fin, se han hecho inversiones inéditas e históricas para la movilidad del área metropolitana de Guadalajara y del estado. No hay plazo que no se cumpla. Este domingo, 30 de enero, inician operaciones del sistema BRT más largo del país, de 42 kilómetros y medio, 42 estaciones, que también será el sistema en conjunto con sus alimentadoras y complementarias más grande del país, con más de 300 mil usuarios. En tan solo dos años de construcción de estaciones y del sistema en su conjunto, estamos listos. Estamos listos para echar a andar un sistema que le va a cambiar la vida a miles de personas, a más de 300 mil personas que al día de hoy la habían estado pasando durante años muy mal en la calle, esperando el camión en la lluvia, en el sol, en lugares oscuros, muy pocos seguros y con muy poca formalidad en el servicio. Todos recordamos lo que en el periférico fue por décadas la ruta 380. ¿Qué nos viene a la mente cuando pensamos en ella? Problemas de hacinamiento en las unidades, una frecuencia irregular, esperar mucho tiempo el camión para que luego pase lleno, violencia a veces adentro de las unidades, acoso a mujeres también que ha sido fuertemente y lastimosamente reportado ahí. Esa es parte de la historia que va a cambiar a partir de los próximos días y con un gran esfuerzo, con un gran equipo del área de obras públicas del Estado, en un proyecto que fue pensado hace años pero ejecutado en esta administración con recursos metropolitanos de los municipios, estatal en su gran mayoría, pero también con el apoyo del gobierno federal de la actual administración con recursos para que se convierta un proyecto ya no solo de transporte, sino de regeneración urbana de calle completa. Es la cara de la ciudad, es la arteria más importante del Estado de Jalisco la que está interviniéndose y aún que vamos a empezar ya la operación del sistema de transporte troncal este próximo fin de semana, vamos a seguir viendo obra que platicará ahorita el arquitecto Goya para seguir completando el espacio público que le sirve a peatones, ciclistas, a usuarios de laterales que no existían en el periférico y varias obras más. Bueno, también secretario, retomo el mensaje del gobernador Enrique Alfaro, él comentó palabras más, palabras menos, un sistema tan grande como este, tan extenso, pues va a tener algunos inconvenientes que se irán, digamos, acomodando al paso de las primeras semanas. De eso me gustaría que nos dé más detalles en unos momentos más. Mientras tanto le quiero reiterar al arquitecto Goya la bienvenida y preguntarle, arquitecto, porque todos tenemos en mente, cuando menos en los medios de comunicación, pues el faltante de las laterales. Pareciera que eso es lo más importante, el gobierno del Estado ha insistido en ello, el gobierno federal, que es el que debe aplicar el presupuesto, pues no ha dicho ni sí ni no, pero tampoco cuándo. Y finalmente quisiera que nos diga cuánto ha trabajado la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, cómo impacta en el inicio de operación del sistema de transporte y qué es lo que va a quedar pendiente, de qué tamaño es lo que está todavía por hacerse. Muy bien. Pues recordar que iniciamos, como comentó el secretario Diego, la construcción de este gran proyecto a finales de noviembre del 2019, con la construcción de los pavimentos en concreto hidráulico. Primero iniciamos ampliando la sección de los tres carriles originales que tenía el periférico a cuatro carriles por sentido, es decir, dándole un carril exclusivo para este nuevo sistema de transporte. Esa fue la primera etapa en la que construimos alrededor de 23 kilómetros con esta sección de cuatro carriles por sentido, en diferentes tramos a lo largo de todo este circuito de 42 kilómetros. Posteriormente iniciamos con la construcción de las estaciones y de sus entornos. Y también paralelamente trabajamos un tramo de laterales, como lo acabo de comentar, de Avenida Vallarta hasta Avenida Artesanos. Son 19 kilómetros, donde recuperamos incluso en algunos tramos hasta 8 hectáreas de derecho de vía que estaba ocupado. No sé si recuerden, pero cuando uno circulaba por Anillo Periférico a la altura de Calzada Independencia, por la colonia Lomas del Paraíso, había viviendas que invadían el derecho de vía incluso de los carriles centrales. Toda esa recuperación se logró y ahí se construyeron ya carriles laterales que dan un servicio de mucho beneficio para las colonias y para toda la ciudadanía. Como bien lo comentas, hay tramos de laterales que aún no se están construyendo, como es de Vallarta hacia López Mateos y de López Mateos hacia Carretera Chapala. Actualmente tenemos en proceso un tramo entre Avenida Vallarta y Avenida del Bosque, que es la que entra al estadio de Chivas. Ahí traemos un avance estimado del 40% y vamos muy avanzados en este tema. Y forma parte de este gran proyecto de movilidad, que no nada más es un sistema de transporte, sino una intervención multimodal, porque atiende el servicio de movilidad peatonal primero, ciclista y de transporte público y de transporte privado. Entonces, decirte que entre Vallarta y Artesanos ya tenemos consolidado un 99% de avance las laterales con banquetas y con ciclovías, y que el resto de las estaciones que están entre el tramo de López Mateos hacia Carretera Chapala no existen las carriles laterales. Sin embargo, en este proceso constructivo tuvimos que construir parte de esas laterales, es decir, los tramos parciales de las laterales que inciden con la ubicación de la estación, para permitir que el usuario pudiera tener un punto de transbordo, una bahía de transporte para hacer el ascenso y descenso desde las unidades de las rutas alimentadoras, que aquí mis compañeros podrán dar más detalles al respecto, pero que se pudieron trabajar para permitir que tuvieran accesibilidad los peatones y poder llegar a las estaciones. Como bien comenta el secretario Diego, estamos listos para iniciar las operaciones de este sistema de transporte, sin embargo, vamos a continuar con algunos trabajos todavía en esos entornos principalmente, en los módulos de servicio que son espacios complementarios para el propio uso de la estación. Aquí, arquitecto, recuérdenos, por favor, cuánto se ha invertido en la construcción de todo este espacio desde noviembre de 2019 y estas laterales famosas ¿se van a quedar así pendientes mientras el gobierno federal no resuelva o cuál es la estrategia que tiene infraestructura y obra pública? Mira, al día de hoy la inversión supera los 5 mil millones de pesos entre lo que fueron los carriles centrales, carriles laterales y la construcción de 42 estaciones con sus respectivos puentes peatonales. Al día de hoy tenemos construidos 39 puentes con accesibilidad, con rampas están siendo provistos de elevadores, es un proceso en el que todavía estamos empujando y trabajando para tenerlos a la brevedad en operación y el tema del recurso pendiente de López Mateos hasta carretera Chapala para la construcción de las laterales ronda alrededor de los 1.500 millones de pesos. Definitivamente es un recurso que sí requiere de la aportación del gobierno federal. Se están definiendo algunas acciones por parte del Estado para tratar de priorizar enfocar algunas acciones y seguir trabajando en estos laterales. O sea, el gobierno sí podría seguir trabajando en ello usando recursos propios a la espera de que el gobierno federal aporte lo que le toque. Sí, pero creo que para lograr la totalidad es totalmente necesario contar con el apoyo del recurso federal. Bueno, 1.500 millones pendientes, López Mateos, carretera Chapala. Me indica que es un momento de hacer una pausa. Ingeniero Amílcar, no le hemos dado la voz, pero al regreso ya usted nos platicará cuál es la trascendencia de este nuevo sistema de transporte. Ya nos platicaba el secretario Diego Monraz. La Ruta 380, toda una leyenda urbana, se ganó por derecho de antigüedad el conocimiento de toda la gente en la ciudad, pero eso puede cambiar a partir del 30 de enero. Ya usted nos dice. Yo mientras tanto hago una pausa. Va a ser breve. Quédense, nosotros decimos. Esta noche de lunes 24. Estamos de regreso. Nosotros decimos esta noche de lunes, comenzando la semana. Espero que hayan guardado ustedes energía suficiente, que hayan descansado el fin de semana y que conmigo cerremos esta jornada, donde ya les presenté la información importante del día, todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y aquí nosotros decimos, abundamos sobre un tema que nos va a cambiar el rostro de la movilidad en la ciudad. A lo mejor estoy presumiendo mucho, pero ya nos dará detalles quien sigue ahora en el uso de la voz, el ingeniero Amilcar López, director de transporte. Ingeniero, ya escuchamos cuál es la génesis de este proyecto. Ya el arquitecto nos dio razón de todo lo que se ha construido, de los pendientes que hay, digamos, a nivel grueso, que quedan en algunos laterales, sobre todo de López Mateos a lo que es carretera Chapala. Es un asunto que no se puede resolver en este momento. Pero lo que sí tenemos es ya camiones, unidades que van a empezar a operar el domingo. Si tiene usted los datos, ¿cuántas unidades va a haber? El secretario Diego Monrath nos dijo, 300 mil personas estarán beneficiando de este servicio al día. Entiendo, diariamente serán 300 mil viajes. ¿Cuántas unidades tenemos? ¿En qué consisten? Las presentaron hace algunos meses y, sobre todo, usted que ya se ha metido de lleno al transporte. ¿Cómo será la ciudad antes y después de este macro periférico? Bueno, mira, para la operación del sistema y la movilización de más de estos 300 mil usuarios al día, tendremos una flota operativa de 358 unidades, de las cuales vamos a tener 47 unidades articuladas, 140 unidades duales y el resto, unidades alimentadoras. Todo este esquema de nuevas unidades es una inversión superior a los 3 mil millones de pesos total. Y llega a sustituir nueve rutas de transporte público, digamos, que actualmente siguen en funcionamiento. Ahora, cabe mencionar que esta transición, digamos, para la incorporación de estas nuevas rutas en sustitución de estas nueve, se hará en tres etapas. Una primera etapa, que es la que comenzará este domingo, con la incorporación de tres rutas troncales y tres rutas complementarias, que darán este domingo atención a más de 150 mil pasajeros. Y después tendremos el crecimiento del sistema en otras dos fases, digamos, cada ocho días. Pero ya cuando el sistema esté completamente en operación, número uno, vamos a tener uno de los sistemas más modernos de transporte que hay en América Latina, porque a pesar de que parecería que la parte toral del proyecto es exclusivamente las estaciones y el carril, además el proyecto cuenta con una serie de subsistemas que sirven para dar una mejor experiencia en el transporte. Uno es el internet inalámbrico en todas las estaciones, pero además los subsistemas como son el sistema de recaudo que permite seguir consolidando y estructurando este sistema a través de la tarjeta de mi movilidad, de mi transporte, que será el principal medio de pago en todo el sistema. Además de sistemas de monitoreo y videovigilancia, monitoreo en tiempo real de todas las unidades, lo cual nos permite además tener un sistema de información al usuario en cada una de las estaciones. El usuario sabrá en tiempo real cuánto tiempo es el que se estima para el arribo de la siguiente unidad y de qué ruta es. Y todo esto además, bueno, blindado con un sistema de monitoreo y de videovigilancia donde en tiempo real tendremos más de 16 cámaras aproximadamente por estación monitoreando toda la operación. Esto además ya sí se ven otros subsistemas internos como la colocación de paneles solares en las diferentes estaciones, la infraestructura de los patios de resguardo de las unidades con todas las características de seguridad pertinentes, pues trae, digamos, una nueva calidad hacia el usuario. Las mejores condiciones en las que se pueden generar los diferentes desplazamientos dentro del sistema de transporte. Y esto que además se une dentro del sistema de transporte masivo de la ciudad. Yo tengo la impresión, corríganme por favor, ayúdenme, de que esta es la obra más importante que ha hecho la administración de Enrique Alparo Ramírez. Y me queda la duda de que se pueda hacer algo de la misma envergadura en el resto de lo que queda de esta administración. Estoy en lo cierto, ¿no? Pues mira... Por impacto, por masa, quizás no por inversión, pero... Ha sido un especialista en los temas de movilidad y infraestructura de la ciudad, no de ahorita, de hace muchos años. Y ha dado seguimiento de esas grandes inversiones que ha habido desde hace 32 años, que se hizo la línea 1 del tren ligero, hace 30 años la línea 2. Hace dos años que arrancamos, año y medio que arrancamos la línea 3. Y son grandes obras que le cambian la fisonomía, pero también la calidad de vida sobre todas las personas. Si ponemos al centro a la persona, esta es la intervención urbanística, la obra pública de mayor trascendencia en cantidad y por el rescate de dónde estamos cambiando esto también de calidad al usuario del transporte público. Ya lo mencionaba el ingeniero Milka, adentro de una estación hoy del Mimacro periférico tenemos seguridad, limpieza, estaciones de cristal que ayudan a tener mejor visibilidad, con internet gratuito para todos los usuarios, con sistema de circuito cerrado de televisión, metro tras metro de todas las estaciones, con puentes que tienen accesibilidad universal y que también se están instalando elevadores para mayor confort de personas con alguna discapacidad. Pero también de una obra que va a conectar con las bicicletas. ¿Quién se animaba hace unos meses a subirse una bici y meterse al periférico? ¿Era...? No, bueno, nada más los que trabajan y no tienen de otra. Pero obviamente están arriesgando la vida. Es absolutamente riesgoso. Ciclovías confinadas de cada sentido la van a convertir el día que quede terminada en los próximos meses en la vía ciclista más grande del país, la ciclovía más grande de México. Todo esto nos habla de la obra integral que viene a completar un circuito que no teníamos en la ciudad, si me permites muestro esto, y lo que vemos de manera periférica es mi macro periférico. Teníamos solamente dos líneas de tren ligero apenas hace tres años. Hoy tenemos tres líneas de tren ligero. Se cuenta con mi macro también de la calzada, pero lo que le va a dar un sistema completo a la ciudad es el macro periférico. De esta forma, en los cuatro puntos cardinales y de manera radial, vamos ahora sí a tener no solo una forma de movernos más rápido y más seguro, con economías también. Me gustaría que más adelante nos dieras oportunidad de mencionar cómo los transbordos de rutas alimentadoras al troncal nos dan descuentos. Y después de mi macro periférico al tren ligero, también nos sigue dando descuentos que no existían y que van a traer beneficios económicos muy importantes a la población. Bueno, no nos esperemos, secretario Diego Monraz, porque hay tres temas, al menos los que... Oiga, por cierto, gracias por lo de especialista. Todavía no alcanzo, pero usuario sí, usuario del transporte público y de mi bici, con mucho gusto lo digo, porque además lo promuevo. Con grandes artículos de nivel académico que has escrito, Juan Carlos. Por favor, que me hagas, secretario. Pero sobre el tema, hay tres puntos que la gente tiene inquietud. Primero, hay quienes dicen, la instalación de mi macro periférico me va a hacer más difícil el traslado. Me va a costar más. Ya usted está mencionando. Especifíquenos un poco. Siempre habrá un porcentaje de usuarios que quizá pierdan en alguna conveniencia personal o particular con una movilización o movimiento de rutas. Pero se gana masivamente, supongo. Mira, que quede muy claro, qué bueno que lo mencionas. La cobertura que daba la 380 se va a seguir dando. Cambia de nombre, cambia de tipo de servicio, elevando la calidad, la seguridad, pero también provoca economías que no existían. Si alguien nos está viendo, por ejemplo, de Santa Fe o Chulavista, al sur de Tlajomulco, que creo que son muchos usuarios los que se integran por esas vías a la ciudad, a Periférico Sur, bien lo saben que hoy están pagando 9.50 para subirse a la ruta 619. Se tienen que bajar en Periférico Sur, ya sea en Adolf Horn o en Colón o en el Iteso, y ahí transbordan otra unidad, ya sea la 380 para darle la vuelta a la ciudad o el tren ligero para ingresar a la ciudad. Que son otros 9.50. Si me subo a la 380, me costaría 9.50, pero ahora que me voy a subir a mi macro periférico en las estaciones troncales, va a costar la mitad pagando con mi tarjeta de pago electrónico, 4.75 solamente. Y si me quiero volver a subir en Belénes, en esta posición, con la línea 3 del tren ligero, otra vez 50% de descuento. Ve sumando los descuentos, que aunque son 4.75 en cada uno, a la larga va a representar una economía muy importante que le va a hacer la diferencia a muchas familias. Entonces, moviéndome por la ruta de mi macro periférico e integrándome al sistema del tren eléctrico urbano, voy a conseguir dos veces el descuento. 50% de descuento de alimentadora troncal y de troncal a tren ligero, con esta tarjetita, otro 50% de descuento. Aquí creo que vale la pena detallar, secretario. ¿Se estarán entregando 200 mil tarjetas gratuitamente en estos días? Es correcto. De esta tarjeta que te voy a entregar también para que tú la tengas, Jonás. Gracias. Estamos entregando 100 mil en enero y otras 100 mil en febrero. Para que no se nos quede ningún usuario sin ella, aunque la pudiera estar comprando a la entrada de las estaciones, en las máquinas de recarga, pero se las estamos obsequiando. Bien, ese es un tema, secretario. Y les pregunto a los tres, con toda libertad de intervenir. El otro tema, Tonalá. De pronto dijeron, ¿por qué no le dan chance también de que Tonalá se integre y de hecho no se cierra el círculo? ¿Cuáles son los problemas técnicos que aparecen ahí? Y finalmente, ¿cuál es la solución que se les está dando? Porque aunque ya lo dijo el gobernador en un evento que tuvo lugar en ese punto, bueno, insisto, sobre este tema, informar e informar no está de más. ¿Cómo se integra a los habitantes de esa zona de la ciudad? Desde el planteamiento del día uno del proyecto, siempre se contempló que uno de los primeros objetivos era que nunca debíamos perder cobertura. Desgraciadamente, la parte, vamos a decirlo así, oriente del periférico no se ha desarrollado al 100% en cuanto a su infraestructura vial. Hace 50 años que no se desarrolló. Entonces, no tenemos el ancho de sección o el ancho de la vialidad para poder colocar una estación y que además quedaran por lo menos, bueno, el carril de operación del transporte y tres carriles de circulación. Y vamos a extrangular la vía. Entonces, desde ese primer planteamiento, lo que dijimos es, para no perder cobertura, implementemos una ruta que complemente al corredor troncal, que nos permita tener la misma cobertura de la 380, buscando la unidad que se adapta al servicio y que sobre todo mejore la calidad del servicio. Entonces, creamos las rutas complementarias, que actualmente en el proyecto son tres. Pero la complementaria uno, que acá la muestro, es una ruta que llega desde la estación Terminal Norte o Barranca de Huentitán, cubre prácticamente periférico Avenida Tonaltecas, Avenida Tonalá, 18 de Marzo, lo mismo que cubre la ruta 380 y llega hasta carretera Chapala. Si gusta aquí, ingeniero, aquí ya la cámara le puede mostrar a nuestros televidentes la ruta, que esta es la uno. Esta es la complementaria uno. Y complementa, digamos, a las otras tres rutas troncales. Esta ruta, además, se va a dar con unidades, digamos, unidades nuevas, unidades 12 metros, transmisión automática, suspensión neumática de la mejor calidad. Un diseño que prácticamente es nuevo en el mundo y sobre todo, pues, un tipo de unidad nuevo también en el país. Entonces, vamos a cambiar también la fisonomía de la parte oriente del servicio con esta complementaria uno, que se suma a otras dos complementarias que nos ayudan también a dar mucha mayor cobertura. La complementaria dos, que viene de Barranca de Huentitán, recorre todo periférico y llega hasta la zona de base aérea y aviación y se incorpora luego en San Juan de Ocotán. Y la complementaria tres, que va a venir en periférico, casi en su cruce con Guadalupe, hasta la central de autobuses nueva, recorriendo toda la parte sur. Sin costo extra. Sin costo extra. Entre troncales y complementarios, el transbordo es cero, siempre y cuando transborde en una estación o con la tarjeta. Tengo que hacer una pausa. Me gustaría que precisamente al regreso platicáramos sobre el uso de esta tarjeta, porque seguimos en un nivel muy bajo de la utilización de la tarjeta. Eso lo he visto todos los días. Yo creo que de cada 10 personas, 6 o 7 siguen depositando monedas. A mí me llama mucho la atención. Seguramente ustedes tienen una explicación y un estudio más a profundidad. Bien, vamos a seguir hablando de mi macro periférico, la movilidad de nuestra ciudad e información útil para ustedes con mis invitados aquí en la mesa. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Nosotros Decimos. Les recuerdo que me acompañan el arquitecto José María Goya, que es el director general de construcción de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, la SIOP. También está con nosotros Diego Monraz, que es el secretario de Transporte del Gobierno del Estado, y el ingeniero Amílcar López, que es el director de Transporte Público también del gobierno estatal. Bueno, rápidamente para que ustedes me platiquen, aquí tengo la tarjeta que amablemente me obsequia. Esta es la que usamos todos los días para el transporte público, para mi bici. Se le puede integrar todo el servicio. Tren ligero. Bueno, todo. Y hay una evolución en el uso de esta tarjeta, que era algo que extrañamos, no sé, durante 18 años, desde que se estaba sugiriendo, proponiendo, el uso del prepago en el transporte público para que se eliminara un vicio que era muy problemático durante mucho tiempo, que los conductores del transporte llevaban las monedas, recibían el pasaje, daban el cambio, con el riesgo que eso conlleva. Y además con muchos usos que generaron vicios internos. Hoy hay mucha gente que no le tiene confianza. Platíquenos del uso y evolución de este instrumento en el transporte. Bueno, mira, en realidad el crecimiento en el uso de la tarjeta, a comparación de otras experiencias a nivel nacional e incluso internacional, ha sido exponencial y ha sido muy bueno. Mira, en el 2018 el uso de la tarjeta era del 1%. Nosotros como tal la estrategia la iniciamos en el 2019, más o menos a finales del 2019, pero se consolidó en mayo del 2020 cuando tuvimos el 100% de las monedas de transporte con tarjeta y comenzamos la implementación de una red de recarga. Hoy prácticamente, un poquito más de un año, tenemos el 35% de uso. O sea, fue un crecimiento exponencial que es un crecimiento mucho mayor que el que se ha visto en ciudades como León, Guanajuato, que también tiene el uso de la tarjeta, o incluso Ciudad de México. Con mi macro periférico, creemos que se va a consolidar más y que al cierre de este año podríamos llegar a niveles del 45% o 50%, lo cual, pues bueno, ya sería un crecimiento muy importante en un muy corto tiempo. Y al contrario, mira, es tanta la confianza del usuario en la tarjeta que la recarga promedio en la red externa de recarga, que no quiera ser el comercial de las tiendas de conveniencia que tenemos en cada esquina donde se puede hacer la recarga, es de 75 pesos promedio. Cada usuario. Cada usuario. Es un promedio muy alto, ¿no? Es decir, la ciudadanía recarga casi casi el total de sus viajes o los 250 pesos que permite la recarga de la tarjeta. Entonces, hay mucha confianza en la tarjeta. Y, por ejemplo, a bordo de las monedas donde también se puede recargar, muchos pensarían que tal vez se recarga un viaje, un viaje y medio. No, la recarga promedio es de 30 pesos. Entonces, sí hay una confianza en el uso de la tarjeta que hay que explotar mucho más el uso y que creemos que con mi macro periférico se consolidará aún más. Al final de este proceso, no sé si tome un año, dos años, a qué velocidad pueda generarse, pues se convertirá en excepción pagar con monedas. Es la idea. Y lo que se busca es que en el mediano plazo podamos generar un uso tan extensivo de la tarjeta donde ya podríamos pensar en dejar el uso del efectivo. También próximas semanas tendremos ya el arranque de las pruebas piloto para que en mi macro periférico, que eso también es otra innovación que tendrá, se pueda pagar a través de tarjetas de crédito y tarjetas de débito en una segunda etapa. Tarjetas de crédito sin contacto, podrás hacer también el pago de tu pasaje ya de manera directa en todo el sistema de mi macro periférico. Bueno, en unos momentos vuelvo con usted, arquitecto, pero aprovechando que está con nosotros, secretario, y precisamente apelando a la memoria, ¿cuál es la diferencia entre el macrobús de la calzada y mi macro periférico? Porque a usted le tocó vivir ese proceso, la sociedad mostró algunas resistencias, recuerdo incluso hasta manifestaciones, pero pues hay cosas que no se pueden detener, a lo mejor se retrasan un poco porque hay ideas, hay corrientes de pensamiento, hay personajes, pero pues como todo, pues son pasajeros. Y finalmente lo que no termina de ser una necesidad prioritaria es movernos, ni más en esta ciudad tan grande. Bueno, sin duda el transporte público en nuestras ciudades no es el problema, es la solución. Sistemas como el BRT, que son autobuses rápidos que van en carriles confinados con estaciones exclusivas para ellos, no fueron un invento de Guadalajara ni de México. En toda Latinoamérica y en todo el mundo existen, en Norteamérica, en Europa, en Asia, en África, en prácticamente todos los continentes hay un gran desarrollo de estos sistemas porque como lo estamos viendo, es de más rápida implementación, dos años de construcción y ya estamos con el sistema, es mucho más económico, mueve una gran cantidad de personas. Este corredor del periférico en particular va a estar moviendo tres veces más en su sistema que la línea 3 del tren ligero, que tomó seis años en construirse y con una inversión, pues, diez veces mayor. Nos habla, pues, de que son sistemas muy flexibles de acceso para nuestras sociedades y que elevan drásticamente la calidad del servicio, la seguridad y también son aprovechados, como ya lo estaba explicando el arquitecto Goya, para hacer una intervención de regeneración urbana. La cara del periférico ya cambió. La gente de las colonias ya no lo dice. De tener una carretera urbana que duró así décadas, imagínate que tenía hasta carriles de acotamiento, como si fuera una carretera, pero ya estaba metida adentro de la ciudad. Era importante cambiar esa cara de la ciudad de carretera urbana a una avenida mucho más civilizada, con camellones que tienen acceso seguro de peatones. No había ni siquiera banquetas en el periférico, Jonás, acuérdate. Sí, claro. En muchos tramos, ni siquiera laterales. Por eso es que hoy estamos viendo ya, en los tramos terminados, hasta seis carriles por sentido. Cuatro centrales, dos laterales, ciclovía y banqueta, con alumbrado y nuevo arbolado. Eso está dentro de los planes que los ayuntamientos del área metropolitana, en conjunto con el IME-PLAN, articulados también en el programa de acción climática metropolitana, están aportando a tener una ciudad con mejor calidad de vida para todos, pero algo bien importante, principalmente para los usuarios del transporte público. A ellos les cambia más drásticamente su vida, en tiempo. El recorrido, te doy un dato, el recorrido, si lo hiciéramos completo en la 380 del área de periférico, sería en dos horas y media, ahorita. La próxima semana se va a estar haciendo en una hora y 25 minutos. Más de una hora de ahorro de tu vida lo que harías con ella. Si yo hoy te regalar una hora más del día, ¿qué harías? Eso va a estar sucediendo para los que utilizan con mayor intensidad y frecuencia el periférico también. Ahora, arquitecto, regresando con usted y con los trabajos que está haciendo la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, a mí me parece muy importante, porque ciertamente el periférico era una zona salvaje, muy peligrosa, el tema de trabajar en las estaciones, en las banquetas, donde ha sido posible, y también en los puentes peatonales. Ahí, digamos, el porcentaje del avance que tiene bajo su responsabilidad la CIOC está completado, les quedan todavía pendientes. ¿Cómo lo está recibiendo la gente? Y platíquenos un poquito el proyecto de construcción. ¿Se elaboró desde las oficinas de la CIOC o cada zona de habitantes iba también colaborando con ustedes? Es un proyecto que se gesta en la Secretaría y que a pesar de que es un proyecto muy similar, es decir, las estaciones tú las puedes ver con una fisonomía formal muy similar entre una y otra, en realidad representaron un gran reto de ingeniería cada una de ellas, porque su emplazamiento tenía particularidades muy específicas. Es decir, para algunas tuvimos que hacer obras de ingeniería hidráulica, pluvial, complementarias, que fueron incrementando el nivel de complejidad de la obra. Entonces, en sí el sistema es un sistema sencillo de construcción de muros de concreto, sobre los cuales se apoyan unas losas prefabricadas también de concreto. Sobre estas losas prefabricadas se apoya la estructura de acero que viene en un esquema de zigzag, que va recubierto con paredes de cristal, como ya se mencionaba anteriormente, para permitir mayor transparencia y seguridad. Y sobre esta estructura se colocan losas de concreto prefabricado. En términos generales, ese es el mecanismo constructivo mediante el cual se llevaron a cabo. Pero, bueno, eso es fácil decirlo, pero en temas constructivos, como te comento, en muchas de las estaciones requirió de un gran nivel de intervención, de ingenierías, que sumaron para completarlo de mejor manera el proyecto. Hoy en día estamos enfocados a resolver ya los últimos detalles, acometidas eléctricas, estamos enfocados en la instalación de los sensores para las puertas automáticas, es decir, hay unos brazos en las estaciones que contienen un dispositivo que hace que cuando llega la unidad y se hace su apeo a un lado de la estación, que es algo muy interesante, que lo hace a nivel de andén para que la gente no tenga que subir ni bajar ningún escalón, el sensor detecta la unidad y abre las puertas para permitir el ascenso y descenso de las personas. Estamos enfocados también en la instalación de los elevadores, ya tenemos muchos de ellos ya instalados, pero seguimos avanzando en el proceso. Algunos de ellos seguirán en las próximas semanas y también estamos trabajando en la consolidación de los módulos de servicio que van en los entornos. ¿Esos módulos son parte del sistema de transporte? Son parte del equipamiento de la estación, por decirlo así, son espacios donde habrá baños, habrá lactarios, habrá racks para las bicicletas, para hacer un sistema también intermodal. Tú puedes llegar en la ciclovía, dejas tu bicicleta en uno de estos racks y te subes al puente peatonal, accedes a la estación y te desplazas. Eso no les toca a ustedes, pero ya que estamos aquí en la mesa, ¿el sistema Mi Bici se incorporará a Mi Macro Periférico? No exactamente Mi Bici, pero sí el uso de la bicicleta. Va a haber 29 módulos de servicio, como menciona el arquitecto Goya, y te voy a decir, como nosotros decimos también, de manera muy integral, que incluyen. Ciclopuerto gratuito para el usuario, va a llegar con su bicicleta y la va a dejar ahí enganchada, sin ningún costo, porque viene de una ciclovía y ahora se quiere subir al sistema troncal rápido. Pero también a un lado va a haber baños para hombres y mujeres, va a haber baños para personas con alguna discapacidad, también gratuito, y algo novedoso que nunca ha habido en la ciudad, lactarios. Lactarios para las mamás con sus hijos, que puedan tener un lugar digno, seguro, limpio, donde poder llevar a cabo esta importante actividad en su vida materna. Este servicio, junto con una estación que va a dar servicios como de recarga de tarjetas, la venta de agua de alguna golosina que requiera, van a estar en 29 de las 42 estaciones. Y esto nos va a ayudar también a tener entornos seguros, porque donde haya actividad, iluminación, gente vigilando, siempre crea un ambiente más seguro para los usuarios. Esto es algo nuevo que también vamos a empezar a ver en los siguientes días. Me dicen que tenemos que hacer una pausa, si me permiten, a propósito de seguridad, quisiera regresar con eso, porque creo que hay sistemas que se deben integrar y supongo que ya los tienen contemplados. Al regreso de esta pausa, estamos de nuevo con mis invitados, aquí en Nosotros Decimos, hablando de mi macro periférico y el impacto que va a tener en miles de personas todos los días. Ya volvemos. Bien, ya estamos de regreso en el último segmento del programa. Gracias a nuestros invitados por estar con nosotros. Dejábamos el apunte del tema de seguridad. Ya nos daba cuenta aquí el arquitecto Goya, nos decían ustedes, pues habrá alumbrado permanente. Bueno, evidentemente no van a estar funcionando las estaciones todo el día y toda la noche, pero mientras haya servicio de transporte, pues habrá cierta seguridad. Y ya que usted nos daba cuenta, arquitecto, de las dificultades que tiene ensamblar cada estación, pues por las condiciones de suelo, por la condición peculiar de cada lugar, pues también me pregunto si para garantía de los usuarios habrá también incorporación de la seguridad pública. Ustedes están viendo lo que tiene que ver con instalación, servicio, pero me imagino que esto no lo puede desaprovechar la policía municipal, la policía del estado, el sistema C5, para que la gente se sienta segura. Claro, definitivamente habrá coordinación con las comisarías de policía de los municipios y propiamente del estado para monitorear y establecer mecanismos de seguridad que ahora requiere esta vía que sea renovado totalmente. Pero sí les van a dejar ustedes, digamos, así como la base para que lleguen y se instalen. Tú pon ahí tus cámaras, lo que necesites. Va a ver de dónde tomes energía eléctrica, cómo te integres a la estación. Nosotros vamos a proveer de un sistema de circuito cerrado en estaciones, puente y módulos de servicio que pueden estar monitoreados desde CETRAN o desde CITEUR y a las que podrá acceder, supongo, en algún momento también las instancias de seguridad. Y también decir que los puentes peatonales, aunque mi macro no funciona por las noches, los puentes peatonales quedan abiertos para el cruce de los usuarios a las 24 horas del día y están iluminados en toda la noche. Eso también es un punto que favorece al tema de la seguridad y a la intercomunicación entre las colonias. Sí, el contar ya con 16 cámaras promedio por estación es una gran cantidad de cámaras que prácticamente te dan cubierta total de la estación completa y también de los puentes peatonales. Sumado a siempre contar con un personal de seguridad día, tarde y noche adentro de estación, le da un ambiente muy diferente, mucho mayor seguridad de lo que hoy se tiene al pie del camino, no estaba ni siquiera pavimentado, ni había banquetas o lugares limpios en donde estar parados. Una estación con vigilante, con sistema de videovigilancia conectado también a las instalaciones de la policía, con un monitoreo completo de la operación del servicio y con personal de limpieza que 24 horas al día, bueno, de 5 de la mañana a 11 de la noche que da servicio el sistema, pues te hacen toda la diferencia. Lo que nosotros buscamos es que el usuario que hoy se siente tan cómodo, tan seguro, tan digno adentro de una estación de línea 3 o de línea 1 o de la calzada o de línea 2, lo mismo tenga esa experiencia en el macro periférico. Serán 300 mil usuarios los que convivirán desde rutas alimentadoras hasta el troncal y nuestro objetivo es que este fin de semana arranquemos con el troncal, próximo fin de semana alimentación sur a Tlajomulco y próximo fin de semana alimentación norte a Zapopan y oriente a Tonalá. Bueno, en este sentido ya nada más me quedaría preguntarles por qué era un pendiente que vinimos arrastrando desde el segundo segmento. Así como vemos accidentes en la línea 1 del tren ligero, bueno, hay gente que no sé cómo le hacen, pero chocan o le pegan a las plumas. En mi macro periférico habrá posibilidad de accidentes en los que invadan autos. Mucho menos que en la calzada y mucho menos que en línea 1 porque solamente quedaron tres estaciones a nivel semaforizadas. Todas las demás 41 estaciones no tienen crucero, todo es con un puente debido al viaducto que significa el periférico así construido desde hace años. Por lo tanto, solamente tendremos tres cruceros semaforizados programados con este nuevo sistema de semáforos inteligentes que va a permitir que la llegada del bus mide sus tiempos de arranque y le vuelve a poner en luz verde. Todos con cruce seguro que significan señalización de cebras con vahías de protección para el usuario, a desnivel el cruce de la lateral hacia carriles de banqueta para alimentación de otras unidades. En general un entorno mucho más seguro, pero solo son 3 de 42. 3 de 42, bueno, entonces la posibilidad de un choque se reduce de manera magnífica. A diferencia de la calzada que son todas, todas las estaciones tienen muchos cruces. Ahí cambia y también lo hace un sistema más eficiente porque tiene menos paradas. Y la frecuencia, si nos puedes comentar, ingeniero, hoy en día, por ejemplo, si alguien le preguntara cuánto tiempo toma tu camión de la 380 en hora pico, te puede decir, a veces tarda 10 minutos, pero cuando llegue está lleno y tengo que esperarme a la siguiente. ¿Cómo va a ser ahora? Es algo también diferente. Con todo el esquema operacional vamos a poder brindar en horario pico una frecuencia de una unidad pasando cada dos minutos entre la suma de las diferentes rutas, lo cual le da mayor accesibilidad. Además, por tener el carril exclusivo y como comentaba el secretario, sin estos cruces, nos da la posibilidad de tener una velocidad operativa muy alta dentro de los límites permitidos para tener un sistema seguro. Entonces, esto nos da una gran velocidad, pero también una gran certeza en el servicio. Entonces, hora pico, una unidad cada dos minutos. Cada dos minutos, así es. Ya es mucha ganancia. Antes de que el tiempo se nos vaya a terminar, también me gustaría preguntarles de otros temas que tienen directamente que ver con transporte público. Este es un gran logro, creo yo, secretario, pero falta la línea 4. Platíquenos si ya están trabajando en eso, si es inminente o si se tiene que posponer debido a cuestiones ajenas al gobierno estatal. Bueno, el gobernador ya lo anunció desde diciembre del año pasado. Se asignó presupuesto que está aprobado. Es la CIOP, aquí a cargo del ingeniero Zamora, del arquitecto Goya, los que ya han empezado a hacer trabajos de ingenierías y estamos próximos a que se haga el anuncio de las primeras obras preliminares para la construcción. Creo que sería el arquitecto Goya quien tiene un poco más de detalle. Pues adelante. Sí, como comentó el secretario, se están trabajando las ingenierías a detalle. Ya se tiene la conceptualización, los trazos de dónde, por dónde va a ir, cómo se va a interconectar y se están trabajando los proyectos ejecutivos para que, y al mismo tiempo, se trabaja también en las gestiones de recursos porque son obras que requieren una importante cantidad de recursos. pero, como también se anunció, estamos por arrancar trabajos preliminares. Próximamente se anunciará cuáles son esos trabajos en los que vamos a arrancar. ¿Este año queda ya el inicio de trabajo formal? ¿Es decir, ya aquí está gente trabajando en la línea 4? Este año, sin duda, que estaremos arrancando acciones del proyecto de línea 4. Hay un presupuesto de 100 millones de pesos aprobado para estos primeros trabajos, estudios y obras, pero también se está haciendo la gestión con gobierno federal. Estas obras requieren un gran porcentaje de inversión federal y la ventaja es que ya está registrado en la cartera de inversión de Hacienda. Ya tiene el visto bueno de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ya hemos trabajado también un buen rato de esto con Ferromex y también con Banobras. O sea, no es algo desconocido para el gobierno federal, sino que también lo tienen registrado como un proyecto al que solamente hay que asignarle recursos y empezar en los próximos meses con obra. Evidentemente se conectaría con el circuito de Mi Macroperiferio. Le viene a dar una salida necesarísima al sur de Tlajomulco. Tlajomulco, hay que recordarlo, solo tiene cuatro venas para llegar al centro de Guadalajara y ha crecido enorme todo ese valle de Tlaquepaque, Tlajomulco y hasta el Salto y un poco de Tonalá también. Le va a beneficiar a todos estos municipios, pero particularmente al centro de Tlajomulco, que tiene pequeñas vialidades muy estranguladas para poder llegar al periférico y a la ciudad y que con esta vía, que sería sobre el derecho de vía del tren, no sobre una avenida existente, el que le daría también un gran respiro a toda esta zona tan creciente. Ahora, preguntarles sobre el tema de lo que viene en el futuro. Finalmente, esta etapa de administración tiene su final, como todas, y llegará al final de un ciclo, pero en teoría hay todo un mapeo de cómo debe irse desarrollando el sistema de movilidad. ¿A qué vamos en el futuro, secretario? Bueno, vamos a la mitad, ya no nos despidas, Jonás, apenas vamos a la mitad, el gobernador Enrique Alfaro todavía tiene... Quiero decir que no son trabajos que se pueden hacer en un par de meses, toman años. Se inicia la construcción y avance en gran medida de la línea 4. Nosotros esperamos también consolidar el sistema de mi macro periférico en conjunto con toda la red que ya hemos estado hablando y que le da ya un sentido por fin sistémico de transporte y transbordos a la ciudad. Y también nuestro objetivo es conectar de mejor manera el aeropuerto de Guadalajara. Ya tenemos una primera ruta, la primera ruta eléctrica del país completamente de autobuses sin catenaria, con batería solamente. Y nuestro objetivo también es por la carretera Chapala conectar el aeropuerto. Una vez que tengamos estas conexiones, sabemos que el área metropolitana de Guadalajara va a estar mucho mejor conectada, consolidar el sistema de pago electrónico como lo has mencionado. Ojalá y que antes de que termine esta administración lo veamos ya totalmente del otro lado, donde la excepción sea el que no lo utilice. Y también tenemos como retos el trabajar en las cuencas de servicio, aquellas colonias con accesos muy complicados donde no puede entrar un autobús por su tamaño, crear las cuencas de servicio con unidades más seguras e ir avanzando también en ese problema que se nos dejó crecer de los mototaxis. Ah, es cierto. Ese es otro tema pendiente. Es otro de los temas para estos tres años en la agenda. Bueno, pues me queda apenas un minuto y medio. Si ustedes gustan, un último mensaje, Ingeniero Amilcar López. Bueno, pues que dentro de esta implementación de mi banco periférico, también su éxito va a depender de los usuarios del transporte, pero también de los usuarios de la vía. Pedimos a todos los automovilistas, motociclistas y todos los demás usuarios que respeten el carril. Es por su seguridad, pero también por la seguridad de los usuarios. Y pues bienvenidos a este nuevo sistema. El domingo. Que nos ayuden a cuidar las estaciones. Son de ustedes, son de todos. Estaciones y buses que se conserven tan limpios y tan dignos como hoy está la línea 3 después de un año de uso o como está el macro de la calzada después de 13 años. Entonces, cuídenlo, es para ustedes. Ojalá y todos lo podamos mantener así de nuevo por muchos años. Y agradeciéndole al arquitecto su mensaje final. Gracias, Jonás, por la invitación y también gracias a la ciudadanía por su paciencia durante este proceso de obra que en algunas etapas fue complicado, como recordarán cuando hicimos procesos de contraflujo para pavimentar el concreto hidráulico. Entonces, pues nada más agradecerles y decirles que esto ya está por entrar en operación y que trae mucho beneficio para todos. Muchas gracias. ¿El domingo a qué hora? Desde las 5 de la mañana tiene que entrar en operación como todo el transporte público de la ciudad y también seguiremos cercanos al usuario para que quien se siente extraviado de cómo utilizar la tarjeta o dónde subirse ahora a este sistema lo vamos a acompañar con un gran equipo de socialización y también vamos a estar al pendiente de cualquier detalle por ahí tecnológico, técnico que surja para hacer los ajustes ya en marcha la próxima semana. Bueno, pues a Milcar López Diego Monraz y José María Goya le agradecemos mucho a los tres por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, y gracias sobre todo a ustedes que nos acompañaron esta noche y nosotros decimos recuerdo nuevamente si usted ya había el programa empezado se le pasó algún comentario quiere volver a escucharlo o verlo recuerde que están nuestras redes sociales QuieroTV.mx es nuestro sitio web estamos en YouTube estamos en Twitter estamos en Facebook así que le vamos a tener listo el programa en cuanto usted quiera verlo a partir de mañana temprano pasen una excelente noche hasta la próxima Gracias. 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 Gracias.